Bueno, se desmadró. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, se desmadró todo. No, 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 guarda, guarda. No, no. La policía empezó a reprimir. Están tirando, dale. Tenés cuidado. No tiren. No tiren, no tiren, no tiren, no tiren. Ya está. Miren esto. Esto es Argentina. Esto es Argentina. Tranquilos. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Empezó la retrovisión. No, no, no ven nada. Bueno. 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 Gracias por ver el video.